Bueno, señor de las casas, creo que todo está listo para que pueda dirigirse a los colaboradores. Adapté el speaker al intercomunicador, así que creo que va a poder comunicarse con total comodidad. Muchas gracias, señorita Delgado. Puede retirarse. Con su permiso. Definitivamente soy su preferida. Señorita Delgado, pase a mi oficina. Quiero que tome nota del mensaje que voy a dar a los empleados. Sí, señor de las casas. Permiso, permiso. Estoy listo, señor de las casas. Tome nota, por favor. Sí. Queridos colaboradores, buenas tardes. Les habla Miguel Ignacio de las casas. El único y legítimo gerente general de la constructora de las casas. Yo sé que muchos de ustedes piensan que la señora Francesca Maldini tiene alguna autoridad y sigue siendo la accionista mayoritaria de la empresa. Pero déjenme decirles que eso es totalmente falso. Francesca Maldini no tiene ningún tipo de autoridad, ni es cogerenta, ni gerenta general, ni accionista mayoritaria de esta empresa. No es nada de nada. A partir de este momento, yo, Miguel Ignacio de las casas, tomo la autoridad total de la constructora. Y como capitán de este barco, déjenme decirles que jamás naufragará y que pueden dormir tranquilos, porque su trabajo estará en buenas manos. En las mías. Muchísimas gracias. ¿Apunto? Muchísimas gracias. Cada palabra. Muy bien, ahora vaya y saque un millar de copias y repártalos en la puerta de la constructora. Inmediatamente. El señor de las casas me hizo hacerle el café, redactarle las cartas, instalar los equipos para que se comunique con todos los colaboradores, hacer copias, repartirlas. Creo que el señor de las casas ya se dio cuenta cuál de las dos es la más eficiente. Definitivamente hoy no ha sido un buen día para mí. Señorita Delgado. Sí, señor de las casas. ¿Podría quedarse esta noche a trabajar conmigo? ¿Esta noche? Sí. Pero por supuesto. Solamente déjeme hacer unas llamaditas. Permiso. Sí, claro. Un momento, un momento. Ahora que recuerdo, usted hoy me ayudó sirviendo el café, conectando el equipo para el mensaje que le iba a dar a los colaboradores, redactando las cartas, tomando nota del mensaje, sacándole copias al mensaje y repartiéndolos en la puerta. Y encima yo descaradamente le pido que trabaje horas extras conmigo por la noche. No, 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 señorita Delgado, ¿pero qué clase de gerente soy? No, usted merece irse a su casa temprano a descansar. Ay, señor de las casas. Muchísimas gracias. De nada, señorita Delgado. Señorita Ordinola. Sí, señor de las casas. ¿Me haría usted el favor de quedarse esta noche a trabajar conmigo? Te mueves, te mueves, te mueves, cada vez que puedes, te mueves, lo mueves. Sí, lo de la carpa era mucho. Tampoco iba a parecer un invasor de la oficina, ¿no? Adelante. Buenas noches, señor de las casas. Señorita Ordinola, adelante, por favor, adelante. Muchísimas gracias por venir a trabajar conmigo esta noche. Ay, no tiene por qué agradecérmelo, señor de las casas. Lo hago con muchísimo gusto. Yo amo mi trabajo. Yo también. ¿Qué lleve en esa bolsita? ¿Aquí? Ah, es mi pijama. Bueno, siempre la traigo conmigo por si me toca trabajar hasta tarde. Mujer precavida vale por dos. ¿Y por qué no va a cambiarse mientras que yo le sirvo algo? Muy buena idea. ¿Qué quieres tomar? Lo que usted quiera. Vino entonces. Vino será. Ya regreso. Gordito, sorpresa. Isabela, ¿pero qué haces acá? He venido a quedarme. Me mudo acá. Gordito, sorpresa. ¡Gracias!